Va sacando de la pelota el futurista Sergio Rodríguez por parte del equipo Danubiano con el pelotazo, se va mostrando en ofensiva Michael Cabrera aparece por el sector derecho para tratar de resbordar Haller reitero que le va a pegar a la pelota Sergio, todo esto entrando en el minuto 6 va a venir el capitán del equipo Danubiano, prefiere enviar el pelotazo al área peinó Cabrera para Rodríguez, el disparo al arco ¡Gol! 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 De Danubio aparece Leandro Rodríguez como en la primera vuelta ahora asistido por Michael Cabrera que de cabeza le mete el pase al medio se duerme la defensa de Ateras y Leandro Rodríguez termina definiendo la pelota contra la red para que de esta manera en el minuto 7 del segundo tiempo Danubio Danubio empieza a tomar la curva la curva, la curva buscando en la recta en esa definición que va a ser apasionante en búsqueda del ascenso a primera división la curva, la curva danubiana empieza a brillar aquí en el charrúa que gana Danubio 1-0, gol de Leandro Rodríguez el capitán tiró la pelota a la media luna y con la cabeza al número 22 Michael Cabrera termina peinando, ganándole a la defensa Carolina para que por detrás, por izquierda y con la pierna derecha con su muslo derecho Leandro Rodríguez controle y antes de que caiga de puntín termine mandando la pelota al fondo de la red la pelota que hasta descoloca Adriano Freitas se mete a tranco corto despacito se termina abrazando con la red y eso hace que Danubio en 52 minutos le gana 1-0 a Atenas de San Carlos Sport 8-90 más mucho más no queda nadie de Danubio en el ataque todo Atenas también en la zona justamente defensiva de Danubio prácticamente 21 futbolistas en el área 20 porque hay uno que está en la mitad del campo por parte del equipo Carolina pelota que sube, el cielo va y cae sobre el punto penal Conde, firme y seguro el coco y va sacando rápido para Leandro Rodríguez atención, son 3 contra 2 se viene Danubio, avanza con la pelota Leandro Rodríguez, Wisto Fernández por afuera por el medio aparece Acevedo está el segundo, se viene con la pelota Fernández de la camión en su costado el pase de Jalen, Acevedo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Danubio aparece Acevedo! a toda máquina salió el equipo de jardines del hipódromo se encendió y aceleró puso primera, segunda, tercera vino desde 8 de octubre a toda velocidad hasta llegar al charrúa para de esta manera colocar el segundo tanto del partido a los 17 minutos Acevedo pone otro gol que ilusiona a Danubio pone otro gol que al franjeado lo pone en carrera no solo en el contragolpe sino en el campeonato para también contragolpear de atrás y meterse en primera división Danubio 2 Atena 0 un día volvió Acevedo y lo hizo hoy ¡Gol! ¡Qué velocidad! ¡Qué manera de aprovechar un contragolpe! Primero esconde el que pone a correr al número 24 Leandro Rodríguez que apenas pasa a la mitad de la cancha ve que está en superioridad numérica que termina abriendo para Winston Fernández y este espera que por la espalda le aparezca Haller que cuando descarga desborda y termina haciendo la lógica centro de la muerte para que aparezca Acevedo que solamente tenga que empujar la pelota con el arco libre y otra vez volvió Acevedo que volvió al gol y dice que Danubio se pone 2 a 0 arriba Sport 890 más mucho más